El objetivo principal de una sesión de activación de ADN en la frecuencia de IRB es que la persona reconozca que en su origen fue creado de manera perfecta. Por lo tanto, cualquier disfunción que tenga la persona a nivel físico, mental, emocional o espiritual entra en perfecto balance. Para cada sesión de ADN se programan aproximadamente 50 minutos y se hacen entre 3 y 4 sesiones hasta que la persona logre su centro. El paciente se acuesta en una camilla, escucha la música que está diseñada en la frecuencia de IRB y que va directamente a la célula. Después de que una persona pasa por las sesiones personalizadas de activación de ADN en la frecuencia de IRB encuentra paz, serenidad y lo más importante, empieza a amarse a sí mismo.